en su habitación, que va a estar más tranquilo. No quiero tranquilidad, no me gusta la tranquilidad, quiero la vida, la vida, la naturaleza. Adoro el olor a tiercos de los establos, ver los vaqueros. No me vas a encerrar como a una ostra, ¿no, señor? Vale, pero tú sabes que yo lo estoy haciendo por ti para que no te enfermes y no te vayas a poner mal. ¿Y si me enfermo qué? ¿Me enfermo y me muero y qué? No, no, no. Nadie es eterno en el mundo, dijo el profeta. Shakespeare, es de las rancheras. ¿Ves cuál es la cura del abuelo, mamá? Vamos, vamos, vamos. Y me van a presentar esas deliciosas y hermosas forasteras. Las que van a arrendar los caballos, vamos. Quintina. Los vaqueros han estado buscando a Juan, pero no me han encontrado, ¿sabes en dónde están? Él estaba en el estudio con Don Mosquito desde hace rato. ¿Por qué? ¿Pasó algo con Romina y con el niño? Pues sabrá Dios qué, pero ellos ahí están, no quieren que nadie los moleste. Sabes que no me gusta nada cuando empiezan con sus misterios. Solamente espero que no sea nada malo esta vez. Tío, llévele una cobija. Se nos viene encima, son... No está complicado, no hay problemas. Tu vida está complicada, hermano. Yo no sé. Bueno, no te preocupes, yo me encargo. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir manteniendo el silencio como hemos hecho durante todos estos años. Así evitamos que Sara y nuestro sobrino se desesperen, ¿no? Sí, eso está bien. Bueno, los documentos se encontraron en casa de Sara. Seguramente ella sabe la existencia de ellos, ¿no? Vamos a salir de dudas. Vamos a llamar a Jimena. Juan. Hola. ¿Todo está bien? Mi amor, todo está bien. Aquí platicando con mi hermano Oscar. ¿Algún problema, Oscar? No, no. Vamos más aquí hablando con Juan para que me asesore por unos negocios para no embarrarlo. Les estoy esperando para comer algo. Estoy en el comedor. ¿Mi amor? Cuñadita, ¿cómo estás? ¿Tendrás cinco minutos? Es que quiero platicarte de algo muy importante. ¿A ti qué tanto te afecta si ni siquiera estás yendo a la casa? ¿Ah? Ahí todavía vive mi hermana y ella sufre con todo lo que quiere llegar a imponer ese... Él no está imponiendo nada, Andrés. Soy yo la que le he permitido todo. Soy yo la dueña de esa casa. Ya, de verdad, perdón, Alvin, perdón, ¿sí? Pero es que esto se está pasando a un nivel que no es. Son simples unos arreglos, qué sé yo. Ya. Bueno, está bien. Perfecto, perfecto. Entonces, la solución es que yo no vuelvo a la casa de mi familia. Porque te digo, como yo vuelva a ver a ese tipo... No va a pasar. Y para tu tranquilidad, Demetrio prometió que esos arreglos se iban a acabar en un par de semanas. ¿Y tú le crees? ¿Por qué su mamá deja de ser tan ingenua? Va a hacer lo mismo que hizo con la abuela. Se va a meter en la hacienda. ¡Reacciona! ¡Despierta! Ya, ya. Créeme, él no se va a meter en la hacienda. Yo sé por qué te lo digo. No exageres. Bueno, Sara, tú tampoco te confíes. De todas formas, ya cuando estemos un poquito más tranquilos, hablaremos de nuevo de él. Ahora mismo estamos todos algo alterados. Alvin, ¿tú de dónde conoces a Demetrio Jurado? No, yo no. Pero mis vecinos del criadero se lo conocen. Y te podrían dar buenas razones de él. Yo no te puedo contar nada más. Pero convendría que los escucharas. Yo les puedo pedir un favor, ¿sí? A los dos. Entiendo que no lo aceptes, está bien, ¿sí? Pero no lo ataquen. Por favor, no lo ataquen. No tenemos pruebas para atacarlo. No lo ataquen. Está bien. Mientras él no se meta con nosotros, ni nos insulte, ni nos falta el respeto, no pasará nada, absolutamente nada. Ahora, te digo una cosa. Como se le ocurra hacerlo, quizá tenga las consecuencias. Porque a mí me corre sangre por las vidas. Y se hace me respetar. Es para hoy, ¿no? Pero pégale como si hubiera desayunado. ¡Cómale! ¡Eso! Piensa en la suegra. ¡Él, éle! Ahora sí. Muy bien. ¡Mmm! ¡Mmm! Piensa en la suegra. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!